Hola, queridas maestras y maestros. En este video les explicaremos paso a paso cómo descargar el programa preparativo para la apreciación de conocimientos y actitudes. Como ustedes ya saben, este proceso consta de cinco momentos. El primero es la descarga e instalación del programa. El segundo, la verificación del equipo de cómputo. El tercero, la autenticación. El cuarto, el uso del simulador. Y el quinto, la aplicación de apreciación y conocimientos y actitudes. Comencemos con el paso número uno, la descarga e instalación del programa. Para este paso necesitarán una computadora con conexión a internet. No es necesario que la computadora sea propia. Ustedes podrán usar cualquier equipo, pero es muy importante que previamente se aseguren que el programa esté funcionando sin ningún problema. No olviden que deberán usar el mismo equipo de cómputo y la misma conexión a internet durante la simulación y el día que realicen la apreciación de conocimientos y actitudes. El programa requiere que su equipo de cómputo tenga cámara y micrófono. Recuerden que este programa no funciona en dispositivos móviles como tabletas o celulares. Antes de comenzar la instalación del programa, debes desactivar o pausar tu antivirus, así como cualquier firewall que tengas activo. Ingresa a la ventanilla única de servicios en la página electrónica de la unidad. Encontrarás un enlace llamado Descarga del programa preparativo para la apreciación de conocimientos y actitudes. A través de la cual podrás descargar el programa. Una vez descargado, instálalo justo como lo harías con cualquier otro programa. Verás que el logotipo del programa se muestra en la pantalla, mientras efectúa la instalación. Sabrás que la instalación está lista cuando observes esta pantalla. Ojo, en algunas aplicaciones se deben dar permisos y accesos muy específicos para la descarga o instalación del programa. Una vez concluida la instalación del programa, cierra todas las aplicaciones de tu computadora, como el navegador, chat, redes sociales, YouTube, Word, Excel, Skype, Teams, Zoom, etc. Verifica que no haya aplicaciones con segundo plano y si es así, ciérralas. Es muy importante que recuerden que el antivirus debe permanecer en pausa o desactivado durante este paso. Para la siguiente etapa, abre el programa desde tu escritorio o la carpeta que lo contenga. Si la computadora usa el sistema operativo Windows, deberás hacer clic derecho sobre el icono del navegador y seleccionar Ejecutar como Administrador y dar los permisos necesarios. Y listo, has descargado el programa. Más adelante les daremos el paso número 2 que corresponde a la verificación del equipo de cómputo y así hasta completar los 5 pasos que integran este proceso.